En otras cosas, esta noche Donald Trump estuvo en Carolina del Norte como parte de lo que llama su tour de agradecimiento. El presidente electo reiteró que habrá consecuencias para las empresas estadounidenses que busquen iniciar operaciones en otros países. En Nuevo León, además de la empresa Carrier, otras dos empresas podrían ser blanco de las amenazas de Donald Trump para que suspendan sus inversiones en México. Raimundo Pérez Arellano y Víctor Olvera nos tienen la información. Esta es la nueva planta de Carrier, México, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Tiene 30 mil metros cuadrados de extensión y representó el 80% de la inversión extranjera en el municipio durante este año. Lo que se anunció en su momento en el 2016 es una inversión de 200 millones de dólares, es 2 mil sin empleos y es una tercera planta. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos afectó directamente la contratación de personal en Carrier de México. La semana pasada logró que 900 empleos se quedaran en la fábrica de Carrier en el estado de Indiana. En Santa Catarina saben que las inversiones extranjeras estadounidenses podrían disminuir, aunque por el momento se muestran optimistas. La afectación no es más que todo área de oportunidad y nos hace ver a los mexicanos que tenemos que subir la competitividad. En 2015, Nuevo León captó 5 mil 334 millones de dólares de inversión extranjera directa. El 27.5% fue capital estadounidense. Se nota inquietud y una especie de cautela, digamos, en las inversiones nuevas, pero estamos preparados para lo peor, porque si no nos van a agarrar como siempre, ¿verdad?, con los pantalones en los pantalones abajo. Trump tiene la mira a otras dos empresas estadounidenses ubicadas en Nuevo León. En el municipio de Salinas Victoria se instaló Mondelez, la planta que fabrica las galletas Oreo. En Apodaca llegó desde 2015 la empresa Rexnord, que fabrica piezas metalmecánicas. Invirtió 55 millones de dólares en estas instalaciones. El viernes, Trump arremetió contra esta empresa en su cuenta de Twitter. Las autoridades de Apodaca aseguran que los 300 empleos proyectados para esta empresa comenzarán a contratarse en enero próximo. Ya se instalaron, ya hicieron pruebas, ya nada más está por contratar a la gente y que eso será en los primeros días del 2017. En Nuevo León confían en las condiciones que ofrece a los extranjeros el mercado laboral mexicano. En esta empresa te puedo decir con mucha seguridad de que si allá en el estado, en Estados Unidos, ellos producen o se ganan 5 millones de dólares al año, aquí se van a venir a ganar 50. Es una, es una, es para ellos es muy rentable. Estamos en un mundo que ya es globalizado, ya levantó la mano Japón y dijo, donde ellos se vayan yo entro. Pero así van a ser varios países de otras partes del mundo que van a levantar la mano y es algo que creo que los estadounidenses tendrán que valorar. Así se habla.